Hay un modo de andar de espalda vuelta que aumenta la estatura. Soy Natasha Díaz-Bardón y hoy estoy de espalda vuelta. Parque Antonio Maceo, uno de los espacios más acogedores de la ciudad. Parque Antonio Maceo La verdad es una y sencilla. La verdad habla poco. Solo habla para abrirse paso.